qué tal amigos mi nombre es manuel para el canal de youtube revista de armas pues esta es la mira que estado usando en el rifle ar 15 calibre 223 es una mira óptica que es muy económica la puede encontrar en walmart alrededor de los 32 dólares bueno pues es la marca es tasco mira óptica roja vamos a empezar a mostrar lo que son pues las características generales de este óptico tiene 11 niveles de lo que es el brillo de el punto rojo el nivel más alto es el nivel número 11 empezando en uno ya cuando usted tiene montada esta mira esto es lo que se puede observar es de 1 por 30 milímetros no tiene ningún tipo de aumento esto es importante para pues para aclarecer algunas preguntas que me habían hecho se mantienen los dos ojos abiertos con este tipo de mira ya que no tiene aumento el montaje ya lo podemos ver que se monta muy bien en lo que es el sistema militar está en 1930 también en los llamados weaver es hecha en china más sin embargo pues estamos usando este producto para ver la calidad y pues para ver qué tal funciona se puede ajustar tanto la elevación como el punto rojo hacia la izquierda o hacia la derecha esto lo vamos a usar con un pues con un desarmador y en las instrucciones dice exactamente cómo se ajusta la mira para que quede en el centro cuando este tipo de mira usa una pila de tres voltios litio cuando ya no se usa es recomendable pues ponerla en cero para que ya no se gaste la batería el elemento frontal viene con una capa ahí la podemos ver es tipo como naranja verdad la parte posterior es totalmente transparente todo lo que es lo el cuerpo de la mira es metálico a excepción de estas tapas que son de plástico vamos a estar usando este tipo de producto en ahora que se acerca el invierno pues para ver qué tal funciona es importante para mí mostrar productos económicos y también pues de nivel medio y alta calidad como ya lo había dicho si todavía tiene duda cuál es el sistema picatini tipo militar tengo aquí un ejemplo este es el tipo de montaje y no hay ningún problema verdad vamos a hacer más videos más adelante para ver qué tal funcionó este tipo de mira para darle un ejemplo de que de los datos técnicos que nos dice el fabricante Taxco teniendo esta mira a una distancia de 90 metros si hacemos 5 disparos cuando ya se puedan apreciar en el blanco todos esos 5 disparos deben de estar dentro de una distancia de 13 centímetros esa es la exactitud de esta mira para darle pues una idea verdad yo recomiendo que esta mira se use principalmente no más de 100 metros si no quiere usar lo que son las miras originales del rifle que son las de metal esta es muy fácil de pues de concentrarse luego luego en el objetivo verdad no sé si tenga alguna otra pregunta de lo que son datos técnicos me puede hacer cualquier pregunta estaré listo pues para responderla pues como lo permite el tiempo pues suscríbase a mi canal estás en revista de armas se nos acaba el tiempo ojalá pudiera dar datos más relevantes pero pues esto es lo básico hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto Gracias.